Estimados participantes, muy buenos días. Proen Perú y el Departamento de Comercio Sostenible les dan la bienvenida al webinar de Sostenibilidad Empresarial Exportadora. El día de hoy trataremos el tema de la importancia de la trazabilidad en los sistemas de producción sostenible, el cual estará a cargo de Ana Lucía Manco, quien es especialista del Departamento de Comercio Sostenible. Ana Lucía cuenta con más de 7 años de experiencia en temas relacionados a la implementación de estándares de sostenibilidad. Es agrónoma y además auditora, líder de la certificación orgánica. Así que, sin más que decir, le damos pase a Ana Lucía. Asimismo, recordarles que las preguntas se realizarán culminada en la presentación y las podrán ir dejando en el chat del webinar Young. Gracias por su participación y le cedemos el pase a Ana Lucía. Muchas gracias, Stephanie, por la presentación. Muy buenos días con todos. En esta oportunidad, como ya lo he comentado, hablaré acerca de la importancia de la trazabilidad en los sistemas de producción sostenibles. ¿Qué es lo que veremos en esta sesión? En esta sesión vamos a ver acerca del concepto de trazabilidad, cuál es su importancia, de qué manera podemos dimensionar a la trazabilidad en la cadena agroexportadora. Veremos también algunos ejemplos de software de trazabilidad que existen actualmente en el mercado. También hablaremos acerca de quiénes deberían ser los responsables de la trazabilidad en los diversos sistemas de producción sostenible. Y al finalizar mi presentación, les hablaré acerca de lo que venimos trabajando en PROMPERU en el programa de asistencia técnica virtual en mejoramiento e implementación de los sistemas de trazabilidad en alimentos orgánicos. Entonces, empecemos con la definición, ¿no? ¿Qué es la trazabilidad? ¿Cuál es su significado y por qué es importante? La trazabilidad proviene de la palabra trace, que en inglés significa huella o rastro. Según la ISO 22005, la trazabilidad es la capacidad de seguir el recorrido de un producto a través de toda la cadena de suministro. Es decir, desde la etapa principal que es del campo, la parte de producción, el procesamiento o la transformación de productos en una planta procesadora, la distribución y la comercialización. Este sistema de trazabilidad, ya que estamos entrando ya a la definición de sistema como un conjunto de procedimientos y normas que regulan el funcionamiento de un grupo, este sistema de trazabilidad debe ser aplicado y establecido por la organización en las empresas, en las cooperativas o en las asociaciones. La misma organización es la que debe generar e implementar su propio sistema de trazabilidad, ¿no? Durante las diversas revisiones o inspecciones que pueden tener por diversas certificaciones a las que estén aplicando, ¿no? Para poner un ejemplo en la certificación orgánica, el auditor que vaya a evaluar la trazabilidad, ¿no? Tiene que hacer una evaluación de la trazabilidad física y documentaria del producto que estén manejando en todas las fases de la cadena. Esto con el fin de garantizar el cumplimiento de estas normas, ¿no? Y la integridad del producto en todas las etapas. Entonces, con la trazabilidad, la idea es que cualquier persona que conozca el detalle de los procesos, de la empresa u organización, pueda reconstruir la trayectoria del producto, ¿no? Desde el origen del producto en el campo hasta la exportación del mismo y viceversa. La trazabilidad también es considerada como una herramienta, ya que nos ayudará a conocer todos los elementos que pueden estar interviniendo en la elaboración de un producto, ¿no? Como, por ejemplo, materias primas, aditivos, empaques, etcétera. Y todas las fases por las que pasa el dicho producto, ¿no? Desde la adquisición, recolección, producción, elaboración, almacenaje y distribución. Por lo tanto, nosotros consideramos que es una herramienta muy útil para cualquier empresa productiva o proveedora de servicios. Y así puedan conseguir el logro de sus objetivos de gestión. Si me preguntaran, Ana Lucía, ¿qué sector podría implementar trazabilidad, o en qué sector podemos implementar la trazabilidad? Yo les respondería que en realidad la trazabilidad se puede implementar en cualquier sector. Ya pueden realizarlo tanto las empresas del ámbito textil, las empresas del sector agroindustria, de repente hasta un hospital puede implementar, los bancos, ¿no? Todos ellos pueden realizar la implementación del sistema de trazabilidad. Ahora, hablar de la importancia. ¿Por qué consideramos que es importante tener un sistema de trazabilidad? Bueno, la trazabilidad no solo nos debe permitir que demostremos el cumplimiento de las normas de producción sostenible, ¿no? De cualquier de las normas de sostenibilidad. También la trazabilidad debe ser entendida como una herramienta de eficiencia operativa y de marketing. Que se va a reflejar en una disminución de costos en la empresa, va a ayudar a mejorar también la imagen y también la credibilidad comercial de la empresa. Como una herramienta de eficiencia operativa, nos permitirá mejorar, agilizar los procesos relacionados al envío y recepción de los productos. También para poder llevar un mejor control, ¿no? De cada lote de producción o de cada lote que ha sido procesado en la empresa. Mejorar toda la gestión de los stocks, los ingresos y salidas, el producto almacenado. Y también nos permitirá tomar acciones inmediatas en caso de presentarse algún tipo de riesgo o algún asunto crítico como una contaminación, por ejemplo, ¿no? En el caso de un producto que atente contra la salud de los consumidores, ¿no? Esto es algo súper importante, sobre todo en aquellos estándares de sostenibilidad como, por ejemplo, las certificaciones orgánicas o las certificaciones de inocuidad. Como una herramienta de marketing, la trazabilidad también nos va a permitir implementar etiquetas en el origen y las especificaciones del producto, ¿no? De esta forma, vamos a tener una herramienta de diferenciación y un mayor posicionamiento de las marcas. Es importante entender que las exigencias del consumidor y las regulaciones internacionales imponen nuevos requerimientos para el packing de productos, ¿no? Y es que en cualquier producción moderna no se concibe un producto ya sin que tenga datos de trazabilidad. Cada vez que el consumidor demanda información sobre el origen del producto, las empresas deben de tener la capacidad de poder responder de forma rápida, ¿no? Esto es lo que pasa actualmente, ¿no? Muchos de los consumidores ya no solamente queremos adquirir un producto en específico, sino también queremos conocer de dónde viene ese producto, quién lo ha elaborado, de qué forma lo han elaborado y con qué insumos, ¿no? Todo lo relacionado a la procedencia y naturaleza del producto. La idea de la trazabilidad es que con ella vamos a poder reconstruir la historia, el recorrido o la aplicación de cualquier producto, ¿no? Con esto vamos a poder identificar el origen de sus componentes, la materia prima que lo conforma, la historia de los procesos aplicados al producto, qué procesos ha pasado la materia prima para llegar a ser producto final, y la distribución y localización después de su entrega, ¿no? Es decir, la llegada ya del producto al consumidor final, ¿no? Y al contar con toda esta información, es posible entregar productos definidos a mercados específicos con la garantía de que ya estamos conociendo la certeza del origen y su historia. Ahora, para hablarles un poco acerca de los softwares de trazabilidad, en la actualidad, ¿no? Ya nadie, no nos podemos extrañar de encontrar en el envase de cualquier alimento o de cualquier producto datos con la información sobre el lote o la fecha de envasado o incluso la procedencia del producto, ¿no? En el caso de los softwares de trazabilidad, esta es una buena práctica que sirve exactamente para lo mismo, ¿no? Para disponer de esa posibilidad de seguir el rastro a cualquier componente a través de todas las etapas de su ciclo de vida, ¿no? Incluso existen algunos productos, ¿no? Que en su empaque contienen, por ejemplo, los famosos códigos QR, que estos códigos nos ayudan, ¿no? Para nosotros poder ingresar a las páginas web o a diversas páginas en las cuales podemos encontrar, ¿no? Toda la información acerca del origen del producto y de su procesamiento. El concepto de trazabilidad lo tenemos asociado a todos los procesos productivos, ahora mucho más, ¿no? En el caso de la modernidad y todo este tema de la digitalización, ¿no? Con la tecnología actualmente que existe, ¿no? Nos permite rastrear con precisión este camino, lo que recorre el producto en la cadena productiva y también en la comercialización. El integrar el internet, las diversas redes de comunicación, ¿no? El acceso inalámbrico, los softwares, incluso los GPS, hacen realidad la idea de poder detectar el punto exacto y el momento en donde se produjo un acontecimiento. Como ejemplo, ¿no? En el mercado se encuentran diversos softwares, tipo el ERP, el ERP, el Oracle, ¿no? Y últimamente está siendo muy difundido la tecnología blockchain, ¿no? En la cual, pues, toda la trazabilidad se sube a la nube, ¿no? Y muestra información sobre el producto en forma de cadena. He querido nombrar estos, algunos softwares que existen, ¿no? Y que los usamos actualmente en la trazabilidad o lo usan las diversas empresas. Porque hay algo que es muy cierto, ¿no? El mundo cada vez está más digitalizado, ¿no? Si bien aún nosotros nos falta mucho camino en torno a esta digitalización, tenemos ya, contamos, ¿no? En Perú con diversas empresas que realizan el uso de estas tecnologías y también que ya aplican estos sistemas de trazabilidad en sus propias empresas, ¿no? Ahora, pero, me dirán de repente, pero nosotros no disponemos del programa o de algún programa, no tenemos mucho conocimiento, de esa forma no podemos manejar la trazabilidad. No, en realidad, si no tienen la disponibilidad de usar actualmente o de forma inmediata un software, ¿no? No habría problema, no es algo determinante, ¿no? Ahora les voy a explicar por qué. Porque de todas maneras, la trazabilidad la podemos manejar con o sin un software que nos permita el buen uso de esta. Entonces, ahora vamos a entrar ya a los responsables de la trazabilidad, ¿no? En esta exposición yo voy a enfocarme un poco más acerca de la cadena productiva agrícola. Sin embargo, cabe resaltarles que toda la información que yo les pueda brindar en esta sesión, ustedes la pueden adecuar, ¿no? Al tipo de producto que manejen, ¿ya? Y también me centraré un poco más en los sistemas de producción sostenibles como los productos orgánicos, porque justamente en las certificaciones orgánicas es donde la trazabilidad toma un papel muy importante, ¿ya? Entonces, lo vamos a ver de ese punto. En el caso de los responsables, bueno, yo siempre considero que debe haber un responsable principal del sistema de gestión de la empresa, ¿ya? Esta persona debe de tener un papel importante en la trazabilidad, ya que debe de monitorear las diversas actividades y recopilar la información de todos los responsables de todas las etapas, ¿no? Como por ejemplo, ¿no? Los responsables de producción, los responsables de acopio, de procesamiento y de comercialización. Entonces, el responsable principal de toda la trazabilidad en una empresa, ¿qué debe demostrar o qué debe cumplir? Primero debe de tener una comprensión detallada de las normas, de los procedimientos, de los registros, ¿no? Que están manejando dentro de la empresa, ¿no? Si se tratara de una certificación, pues, conocer la norma a la cual están aplicando para tener en cuenta todos los puntos que esta norma pide. Debe de tener también una capacidad para poder manejar el personal y una habilidad de poder capacitar en todos estos temas de trazabilidad y procedimientos en cada organización. Debe tener una eficiencia en el manejo de documentos, capacidad para poder almacenar o manejar datos. Y deberá también mantener los registros, ¿no? De ser el caso de productores o de manejar grupos de productores. Mantener los registros de estos, ¿no? Porque si nosotros hablamos de la parte agrícola, pues, se tienen que realizar compras de insumos externos, herramientas, ver los diversos aspectos productivos, monitorear las diversas amenazas externas, deben de capacitar también a los productores y manejar estimaciones de cosecha, ¿no? Entonces, el responsable principal debe manejar todos estos requerimientos. Debe haber también un responsable de acopio, de ser el caso, ¿no? Este responsable, ¿qué debe hacer? Debe de manejar toda la información según le indique el responsable de todo el sistema. Lo primero que debe hacer es verificar que el productor esté entregando productos certificados, que el productor se encuentre en la lista de productores que están aprobados, o en la lista de proveedores que cuenta la empresa, ¿no? Luego, debe de emitir las guías de cosecha o guías de recepción, o un registro de acopio que puedan estar manejando. Y toda esta información debe ser sistematizada en forma continua durante toda la campaña o durante todo el proceso, ¿no? Y enviar, pues, esta información al responsable principal. El responsable de acopio también debe estar capacitado para supervisar la calidad del producto que se está copiando, ¿no? Que cuente con los estándares de calidad solicitados. Deben identificar también los diversos puntos críticos que puedan afectar la calidad o la inocuidad del producto certificado. Debe de llevar todos los registros de forma puntual, emitir las guías, recibos, ¿no? Y asignar un número de lote a la producción acopiada de los productores. Asimismo, el responsable de acopio debe ser capaz de supervisar la información que en el caso se maneje de transportistas, ¿no? Que el transportista pueda generar, ¿no? El tema de guías de remisión, guías de transporte, etcétera. Así como también verificar, pues, que estos medios de transporte cuenten también con toda la calidad o con toda la limpieza necesaria para evitar cualquier tipo de contaminación, ¿no? Del producto que va desde el acopio a la planta de proceso o algunos productos que van directamente al embarque. En el caso de responsable del procesamiento, ¿no? Si tuviéramos una cadena productiva en la cual vamos a utilizar o vamos a procesar el producto, ¿no? Este responsable debe cumplir con implementar todos los procedimientos, los registros por cada procedimiento, ¿no? Debe encargarse de capacitar también al personal que se encuentre en la planta procesadora a fin de que las personas encargadas en las áreas tanto de recepción, almacenes, control de calidad o los diversos operarios sean capaces de identificar, procesar, etiquetar y almacenar por separado el producto certificado ingresado a la planta, ¿no? Muchas veces se da que en la planta de procesamiento no todos tienen en cuenta cómo se debe manejar la trazabilidad, ¿no? Y ese es un punto crítico que se observa mucho en las auditorías, sobre todo en las auditorías de orgánico, porque ahí es donde se generan las confusiones o de repente se generan las contaminaciones, ¿no? O las mezclas de productos. Por eso es muy importante que todos estén capacitados y que todos conozcan de qué manera va la trazabilidad. Es muy importante, ¿no? También que haya documentación como la orden de proceso, ¿no? De qué manera nosotros se va a conocer que el producto está ingresado para cierto procesamiento. La liquidación también del proceso, ¿no? Y todos los datos tienen que estar, pues, indicados de forma clara. Tienen que incluirse los proveedores, el nombre de todos los proveedores, de ser productores, pues, en el nombre de los productores o de la asociación de la cual están recibiendo, ¿no? Las cantidades, qué tipo de certificación o qué tipo de calidad del producto, ¿no? Todos esos productos que hayan ingresado a la planta. El producto que ha sido procesado también deberá ser empacado en los materiales, bueno, correspondientes. Y estos deben permitir que este producto se pueda identificar claramente, ¿no? Si estamos hablando nosotros de las normas de... o estándares de calidad o de sostenibilidad, sobre todo, ¿no? Bueno, existen diferentes requerimientos para los etiquetados, ¿no? Una vez que estos productos ya son empacados y son etiquetados, pues, deberán pasar a un almacén o quizás al contenedor, ¿no? Para el embarque respectivo. Pero siempre tengan en cuenta que debe de haber una identificación clara de cada lote o de cada producto que va a ser trasladado, ¿no? Luego, en el caso de la comercialización, ¿no? En esta etapa debe haber también un responsable. Este responsable de comercialización, bueno, es una persona que debe de encargarse toda la parte comercial como la búsqueda de mercados para todos los productos, ¿no? Son los que deben estar al tanto del mercado que es lo que está solicitando, ¿no? Para poder ellos después adquirir esa solicitud e implementar en sus cadenas productivas, ¿no? También debe, el área comercial debe tener toda la información concerniente a compras que se realice de forma local o compras o ventas, perdón. También a volúmenes que se están comercializando, los diversos documentos de exportación y de más información que sea necesaria para poder evidenciar la trazabilidad del producto certificado, ¿no? Cuando a veces se realizan estas auditorías, hay empresas que solamente se certifican en la parte comercial, ¿no? Entonces, también en la parte comercial, a pesar de no contar con un grupo de productores de forma directa, pero la parte comercial está en la obligación de brindar toda la información de trazabilidad anterior a su responsabilidad, ¿no? Si es que el producto ha venido de un grupo de productores o de una sola empresa, si es que ha pasado por un acopio, no, si es que ha manejado algún tipo de procesamiento, no, o solamente del acopio se ha envasado y se ha entrado, se ha entregado directamente a la parte comercial, ¿no? Toda esa información quizás no a un detalle como si fuera un responsable de producción, pero sí al menos conocer que cada lote que va a comercializar ha tenido una procedencia y que la parte comercial conoce esa procedencia. Entonces, para verlo de una mejor manera, ¿no? De una forma más amplia, en este gráfico les voy a mostrar lo mínimo que se estaría requiriendo para manejar una buena trazabilidad en la cadena agroexportadora de un producto orgánico, ¿no? Sé que se han inscrito muchas empresas del sector textil, también hay algunas empresas de calzado y servicios, ¿no? En esta sesión, pero el objetivo es que de toda esta información, como les dije, ustedes lo puedan adecuar o puedan utilizarlo en cada uno de sus sectores. Entonces, podemos observar el diferente, todos los caminos o los estados o toda la parte de la cadena en la cual pasa un producto, ¿no? Y en cada una ustedes pueden observar los diversos registros que se deben utilizar en cada uno de estos pasos, ¿no? Se debe evaluar siempre si la trazabilidad se está cumpliendo, ¿no? Si los procedimientos están siendo transparentes, si se permite identificar el origen de un producto, ¿no? Muchas veces la trazabilidad está relacionada en que se puede ver el producto o el trazo del producto desde el inicio hasta el final y del final hacia el inicio, ¿no? Una trazabilidad al revés también. De esa forma ustedes van a poder comprobar que en realidad sí se está manejando una buena trazabilidad. Entonces, vamos a ver uno por uno más o menos qué son los registros, perdón, cuáles son los registros que ustedes deben de manejar, ¿no? Si vamos a hablar a nivel de campo o a nivel de acopio, ¿no? O sea, la parte de producción o en el caso de un grupo de productores que es lo que normalmente más se maneja, ¿no? En este caso cada productor debe cumplir con tener primero un cuaderno de registro de actividades, ¿no? Donde el productor pueda detallar todo lo que va a realizar por fechas, qué insumos se está utilizando, si es que ya ha habido la preparación del suelo o ha habido la siembra, pues, ¿en qué fechas, de qué forma, si es que ha contratado personal también? Debe estar también reflejado la variedad del cultivo, la ubicación de la finca, ¿no? Dónde está. Ahora, en el caso de las normas orgánicas, pues, la Unión Europea ya en su normativa se indica, ¿no? Que cada finca o cada productor debe estar georreferenciado, ¿no? O sea, deben de tener, pues, las coordenadas por cada uno de ellos, ¿no? Para evitar duplicidades en el campo. Debe haber el mapa de la finca también, ¿no? Bien detallado con todas las zonas, si es que manejan alguna zona de amortiguamientos, con quiénes limita, el área aproximada, ¿no? Y si es que también los productores encuentran algún tipo de problema o algún logro dentro de su manejo, pues, también eso deben de reflejarlo, ¿no? Deben de contar con documentos de cosecha, ¿no? La fecha, los rendimientos, si es que manejan algún tipo de almacenamiento también, ¿no? Que puedan determinar que ese almacenamiento está siendo correcto y que toda la cantidad que ingresa es la misma cantidad que se va a llevar al procesamiento. Deben de también indicar en este almacenamiento, pues, las condiciones de limpieza, el tema de los equipos, ¿no? Y otras observaciones que puedan haber. Para un adecuado control y trazabilidad, normalmente, ¿qué usan las empresas para identificar a los productores? Usan el DNI, ¿ya? No es algo obligatorio, pero la verdad yo se los recomiendo, ¿no? Es la forma más fácil de poder identificar a los productores, sobre todo cuando son muchos productores y se manejan diversos lotes o se encuentran en diversas zonas, ¿no? Entonces, ¿qué sucede también que a veces el productor, un productor cuenta con más de un lote, ¿no? O cuenta con más de un terreno o de una finca, ¿no? Entonces, cada uno de estos lotes también debe tener una codificación, ¿no? En este caso, normalmente lo que se hace es que pongan el número del DNI y a un lado un número o una letra adicional que corresponde a cada finca. Esto es importante conocer porque este número o este código va a estar en todos los procesos por lo que pasa el cultivo. ¿Por qué? Porque de esta forma va a ser la única manera de poder identificar de dónde viene, ¿no? De qué parcela viene. Durante el acopio, ya, también se manejan diversos registros o diversas guías de cosecha que contengan o que deben de contar, por favor, con la información de, por ejemplo, el código del productor, el código o número de la parcela, el nombre de la organización, si es que vienen también de una sola organización o si vienen de varias organizaciones o no solo organizaciones, ¿no? También de diversas comunidades, ¿ya? El tipo de cultivo o producto que se está copiando, la fecha de cosecha, las diversas cantidades, los registros de ventas y la documentación de la entrega, ¿no? Que deben de considerar el peso, la variedad, el tipo, incluso la cantidad, ¿no? En algunos casos también se pone si el empaque está llevándose de forma sellada o no, no todo el aspecto de calidad y que se considere necesario, ¿no? Los registros de cosecha pueden también estar en el cuaderno del productor o en un registro por separado o en diversas planillas, ¿no? Eso ya va a depender mucho de cómo lo quiera manejar la organización, pero eso sí, ¿no? El productor sí o sí debe de tener un registro o un documento que evidencie que esté entregando este producto, ¿ya? tanto sea en un almacén o un acopio o en una planta de procesamiento. Ahora, si este producto requiere ser trasladado a una planta de proceso, ¿no? Porque va a pasar por una transformación o algún tipo de procedimiento, este encargado de acopio o la persona que lidere esta parte de la cadena debe de emitir una guía de remisión en la que se indique la descripción, la cantidad del producto que se va a trasladar, también las unidades de transporte, considerando que el transporte, como ya les mencioné anteriormente, pues cuente con todas las condiciones adecuadas para el traslado del producto, en este caso, el producto orgánico, ¿no? Nuevamente, les voy a recalcar que los registros de cada actividad deben de manejarse por cada lote, ya de lo contrario, la trazabilidad no será posible, ya esto también es un punto crítico que se ve muchísimo en las auditorías, sobre todo para la certificación orgánica, ya los registros a veces lo manejan en grupo y de ahí se va perdiendo la trazabilidad cuando tú quieres saber en qué qué productor lo ha manejado, ya se va perdiendo, entonces es importante que se maneje por lote. Ahora, si no tuviéramos necesidad de enviar el producto a un almacén, pues entonces, ¿qué es lo que se debería manejar? Se deben de manejar diversos registros de ingreso del producto, salida de productos, ¿no? Sobre todo si es que vamos a hablar en el caso de lo que estamos llevando a una planta de proceso. Ahora, a nivel del procesamiento, cada registro de ingreso, si es que se mantiene un registro de ingreso, registro de ingreso almacén, registro de ingreso, perdón, registro de ingreso a planta, ¿no? Deben mantener un número correlativo, ya, y consignar la fecha de recepción. También debe haber una guía, si es que hay una guía de transportista, todo debe estar así encadenado, ¿no? Se debe indicar de dónde proviene, la cantidad que están entregando a la planta de procesamiento, si es que cuenta con una certificación o alguna otra información que se considere necesaria. A nivel de planta de proceso, al igual que en los centros de acopio, se debe de incluir el CARDEX o algún documento donde se refleje las entradas y salidas del producto y así se pueda confirmar de una mejor manera cuál es la cantidad de producto que está quedando en stock y que sea consistente, obviamente. Ahora, esto también es un punto sumamente crítico porque a veces hay casos en los que el stock que se encuentra en la planta difiere de las cantidades de producto que se están manejando, ¿no? Por lo que esto generaría una observación más a fondo acerca de los procesos y sobre todo el manejo de la trazabilidad en la organización. En esta etapa también se puede asignar un nuevo número de lote que permita la identificación del producto físico que está llegando a planta pero que ya va a corresponder solamente a la parte de procesamiento. Igual cuando se identifique digamos el lote de proceso número 1540 es el número de lote tiene que tener toda su historia. Ese número de lote ha venido o se ha trabajado con producto de productores de quinoa por ejemplo de la asociación de quinoeros de puno entonces va a poder identificarse de esa manera. Y si hablamos del nivel de exportación o la parte de comercialización los registros de comercialización deben incluir también los diversos los números de factura las órdenes de compra los contratos no sé registrar las fechas que se están generando de estas facturas cuál es el tipo de producto que se está vendiendo el número de lote la cantidad vendida el nombre o código del comprador en los registros también deben especificar si este se trata de un producto que es certificado el nombre o el origen del productor bueno si es que se puede identificar o se puede digamos registrarlo en la documentación ahora algo que a veces no se logra indicar en las facturas comerciales es la certificación del producto sobre todo en las normas orgánicas más comunes es obligatorio que se indique para la venta de productos el tipo de certificación que están manejando por ejemplo si estamos vamos a realizar una venta de agua y manto orgánico deshidratado o una venta de 100 cajas de banano o si hablamos del caso de textil venta de polos de algodón con certificación watch para darles unos ejemplos eso debe estar indicado en toda la documentación comercial luego también se pueden incluir algunos registros adicionales para la trazabilidad como por ejemplo estas declaraciones de limpieza de transporte o el registro de limpieza de equipos o en el caso que se maneje de forma paralela el procesamiento de un producto orgánico y un producto convencional pues de todas maneras se debe tener los registros que indiquen la separación y de qué manera han hecho la limpieza de estos equipos luego de utilizar un producto convencional debe de haber también si es que se maneja acuerdos de arrendamiento declaraciones de las empresas etcétera si bien algunos de estos documentos no son requeridos necesariamente con fines de trazabilidad de todas maneras la empresa debe de manejarlos para poder demostrar todo su cumplimiento con respecto a los estándares de sostenibilidad y obviamente demostrar que se están manejando todas las medidas necesarias para proteger la integridad del producto que se está certificando también es importante como ya les dije que el producto tenga un código de lote en todo su proceso y que el lote pueda estar reflejado incluso en los documentos comerciales entonces hasta aquí hemos podido ver y conocer acerca de los diversos registros que tenemos que considerar para tener una correcta trazabilidad como les dije anteriormente estos registros ustedes pueden irlos adaptando de acuerdo al tipo de producto o de acuerdo al tipo de certificación todas las normas de sostenibilidad o por no decir la mayoría de las normas de sostenibilidad normas de calidad manejan o exigen el manejo de la trazabilidad entonces esto es un punto muy importante que si en su empresa de repente no lo tienen todavía muy definido pues lo pueden ir implementando desde ahora ¿no? ahora lo que siempre también recomiendo es que antes de implementar cualquier documento de trazabilidad ¿no? ¿qué es lo más importante por hacer? hay que conocer o hay que elaborar el flujo del producto ¿no? lo que se le denomina el flujograma ¿por qué? porque con esta información será mucho más fácil generar los documentos ¿no? en base a cada proceso por el cual va a a manejarse el producto ¿no? cada producto ahora si manejan de repente 10 productos diferentes con procedimientos diferentes pues igual ¿no? manejar un flujo por cada procedimiento y por cada producto ¿ya? es necesario conocerlo así entonces para los que aún no han implementado un sistema de trazabilidad tener el flujograma ¿no? o tener el flujo del producto pues es el primer paso para que ustedes puedan implementar de una correcta manera la trazabilidad en sus empresas ahora les voy a hablar un poco acerca del trabajo de PROMPERU con respecto a la trazabilidad ¿ya? en el departamento de comercio sostenible hemos trabajado trazabilidad desde el 2016 con el programa del mejoramiento de los sistemas de trazabilidad en productos orgánicos dada la coyuntura actual ¿no? no hemos podido seguir con este programa de forma presencial pero lo hemos reformulado para que se pueda manejar de forma virtual ¿no? y así poder seguir apoyando a las empresas del sector el objetivo de este programa es que se pueda promover la trazabilidad mediante la implementación o si es que ya la empresa cuenta con una trazabilidad pero tiene ciertas eficiencias pues ayudarles a mejorar esa trazabilidad ¿no? lo que buscamos es que se promueva como una herramienta de eficiencia operativa y de marketing ¿no? que permita a las empresas conocer bueno a las empresas y a los consumidores conocer toda la información sobre la trayectoria del producto ¿ya? desde su origen hasta su exportación ese es nuestro objetivo con respecto al programa la empresa que participe ¿no? de este programa pues debe de cumplir los siguientes requisitos ¿no? primero entregar la información solicitada al equipo consultor nosotros hacemos toda la revisión de todos los documentos de trazabilidad así se incluye la parte de producción procesamiento comercialización o solo un par de estas ¿no? pero siempre buscamos que la parte productiva esté incluida en estos en estos procesos de trazabilidad ¿no? entonces la empresa nos brinda toda esa información el equipo consultor lo trabaja lo analiza hace una comparación ¿no? de qué es lo que están manejando con lo que qué es lo que deberían manejar para manejar para identificar mejor sus productos ¿no? también la empresa debe de participar de este seguimiento virtual activamente ¿no? antes nosotros hacíamos visitas a empresas al menos dos dos visitas por programa a cada una de las empresas en la cual pues en la primera visita se recababa toda la información se les daba una conclusión como una especie de diagnóstico de cuál es su estado de trazabilidad y durante el camino pues mediante el uso de correos o llamadas ¿no? se le brindaba que cuáles eran los documentos que la empresa debería ir implementando o que se cambiaría en algunos documentos que manejan y al final de la sesión perdón al final del programa se hacía la visita a las empresas nuevamente pero ya para que ellos nos muestren de qué manera están manejando todas las recomendaciones que se les ha dado toda la implementación o el mejoramiento de su sistema ¿no? de qué manera se está haciendo entonces eso eso buscamos ¿no? ahora que va a ser virtual pues va a ser de la misma manera simplemente no vamos a tener las visitas in situ pero sí la va a haber un seguimiento constante tanto del equipo consultor como de parte de MIA que soy la que estoy manejando el programa y vamos a estar apoyando a las empresas de esa forma para que puedan pues implementar su sistema el compromiso también es que bueno todas las recomendaciones ellos lo pueden implementar y al final que llenen una encuesta de satisfacción ¿no? entonces al final del programa obviamente no es que ya se les deja solo el sistema de trazabilidad implementado sino también se les va a entregar una constancia de participación ¿no? esa constancia les va a ayudar mucho si es que ustedes tienen algún consumidor que les solicite cómo es que ustedes están manejando la trazabilidad pues esta constancia ustedes la pueden utilizar para ese fin ¿no? ¿cuál es el beneficio del programa? bueno ya lo hemos venido hablando ¿no? es el mejoramiento o en todo caso la implementación del sistema de la trazabilidad dentro de una empresa según los requerimientos de las normativas orgánicas más comerciales ¿cuáles son los requisitos? bueno nosotros tenemos proponemos diversos requisitos ¿no? que son obligatorios ¿ya? uno de ellos es que la empresa sea una empresa formalmente establecida ¿no? que cuente con un RUC activo y habido sea una empresa con un potencial exportador o una empresa exportadora que haya realizado el test del exportador de PROMPERÚ que la empresa no tenga ningún tipo de deudas que cuente con una certificación orgánica vigente o que se encuentre en un proceso de renovación ¿no? de repente la empresa quiere renovar de acá a unos meses su certificación o ya le toca renovar pero ha tenido diversas observaciones en torno a la trazabilidad pues nosotros podemos apoyar a que subsane esas observaciones y pueda pasar por su auditoría externa de una forma satisfactoria ¿no? también debe de firmar una carta de compromiso se debe llenar la ficha de inscripción y para este año estamos abarcando los cultivos de mango banano granos andinos cacao y café orgánicos ¿no? estamos dando prioridad este año en estos cultivos si ustedes cuentan con algún otro cultivo también con certificación orgánica y quisieran alguna orientación no duden en escribirme también ya puedo brindarles un poco de una guía ¿no? o guiarlos en este proceso para que puedan mejorar su sistema de trazabilidad ¿qué consideraciones tenemos en este programa? bueno primero hay bastantes limitadas porque como es una asistencia muy personalizada ¿no? no es como una capacitación abierta sino es empresa por empresa ¿no? este estamos manejando programas pequeños pero van a haber varios programas en el transcurso del año la modalidad es una asistencia técnica virtual totalmente ¿ya? de haber una posibilidad cuando ya pues haya un mayor acceso a realizar visitas se puede plantear para fin de año ¿no? o inicios del próximo año las visitas a estas empresas asistidas otra consideración muy importante que deben de tener en cuenta es que deben de asignar a una persona que sea parte de la empresa ¿no? que pueda estar presente en todas estas asistencias técnicas virtuales ¿no? y que se encargue de manejar la implementación o toda la sugerencia que dé el equipo consultor ¿sí? deben de también contar con internet para las diversas sesiones ¿no? son sesiones cortas ¿no? son reuniones personalizadas en la cual pues en menos de una hora o una hora aproximadamente se van a ir haciendo las coordinaciones ¿no? pero son sesiones pues continuas ¿no? cada semana puedes programar al menos un par de horas para poder manejar toda esta implementación ¿cómo es el proceso de inscripción? bueno primero que deben de cumplir con todos los requisitos obligatorios que ya les mencioné el primer paso sería ese ¿no? luego tenemos que validar la información y el envío de los formatos pueden ahí les dejo mi correo pueden escribirme con el asunto trazabilidad y yo les voy a dar la información que deben de llenar ¿no? sobre todo si están manejando esos cultivos que les he indicado luego ya yo confirmaría su participación porque cada empresa se evalúa ¿no? en este caso ya hemos empezado un primer programa ya ha habido todo un primer proceso de inscripción se han evaluado se han seleccionado cinco empresas para esa primera oportunidad y está todo este programa dura aproximadamente un mes entonces vamos a darle inicio al día de mañana con una presentación para todas estas empresas que han estado aceptadas y el programa va a durar más o menos hasta el 20 de julio aproximadamente 20 25 de julio ese va a ser el primer programa entonces estar interesados sería para la siguiente la siguiente digamos promoción o el siguiente programa estaría empezando aproximadamente en agosto ya la primera semana o máximo la segunda semana de agosto ya entonces tienen tiempo para contactarse conmigo y poder pues yo brindarles toda la información que nosotros requerimos y así hacer las coordinaciones respectivas ahora para comentarles un poco también y ya para ir finalizando mi presentación quiero mostrarles los diversos avances que se ha hecho nosotros hemos trabajado este programa de implementación de los sistemas de trazabilidad en diversas regiones hemos abarcado las regiones de Ayacucho Arequipa La Libertad Puno Piura con diversos cultivos también con por ejemplo granos andinos cacao palta y maracuyá y también café café hemos tenido una mayor recepción de las de las empresas han sido en las regiones de Cajamarca en Huánuco y en Junín todas ellas han sido de forma las capacitaciones han sido de forma presencial en las cuales las hemos visitado el equipo consultor ha ido ha ido a cada una de estas regiones ha recabado la información y también parte de esta de este programa es el tema de las capacitaciones ¿no? las capacitaciones yo considero que es el primer paso para poder empezar con este programa ¿ya? nosotros hemos realizado capacitaciones in situ en todas las regiones que les hemos dicho bueno en casi todas las regiones en realidad ¿no? ahí tenemos imágenes de lo realizado en Arequipa las visitas técnicas realizadas en Pichanaki todas las sesiones son muy dinámicas ¿no? con activa participación de los asistentes ¿no? y lo que se busca es que ellos al final entiendan la importancia de la trazabilidad y con todo el conocimiento adquirido puedan realizar la implementación en sus empresas o en todo caso guiados con nosotros pues logren un mejoramiento de todo su sistema de trazabilidad en PromPerú también hemos manejado hemos elaborado diversas herramientas ¿no? en este caso les estoy mostrando dos de los diversos manuales de trazabilidad con los que manejamos contamos inicialmente con el manual de trazabilidad para productos para alimentos orgánicos es la guía práctica ¿no? de implementación del sistema de trazabilidad para alimentos orgánicos esta guía se encuentra en forma digital en realidad las dos guías ¿no? la pueden encontrar en forma digital si la necesitan me pueden escribir yo se las brindo sin ningún problema esta guía está tiene en su interior la trazabilidad que debería manejarse en los cultivos de mango o banano granos andinos como quinoa que huicha y castaña ¿ya? entonces ustedes pueden utilizarla para más o menos adecuar sus sistemas de trazabilidad en el caso del café hicimos una guía práctica para implementar los sistemas de trazabilidad en café orgánico esta parte ¿no? y también la pueden encontrar de forma digital ¿no? hemos buscado también reformular esta primera guía que les he nombrado con todos los cinco productos y vamos a hacer una guía por cada producto ¿no? para que así como el café orgánico haya una guía exclusiva para el caso de mango orgánico banano orgánico etcétera y también estamos implementando una para cacao orgánico ¿no? entonces nuestro objetivo es que ustedes puedan tener estas guías a la mano que puedan entenderlas y que puedan usarlas justamente para mejorar o realizar la implementación de sus sistemas de trazabilidad y si no están los productos que ustedes manejan en estas guías pues también pueden adecuarlas ¿no? la idea es que la trazabilidad pues se pueda manejar en cualquier producto y con esta ayuda pues ustedes puedan realizarlo de una forma mucho más sencilla y mucho más práctica hasta ahí he tratado de brindarles la mayor información que nosotros manejamos en torno a la trazabilidad en los sistemas de producción sostenible y también el programa ¿no? todo lo relacionado al programa de trazabilidad como les digo de haber algún interesado pues ahí les dejo mi correo electrónico ya en cualquier momento ustedes me pueden escribir y pues podemos ver de qué forma apoyarlos en este tema muchas gracias listo muchas gracias Ana Lucía por la presentación sobre la importancia de trazabilidad ahora vamos a dar pase al bloque de preguntas y respuestas por favor como habíamos indicado en el chat si tuvieran alguna duda por favor colocarla en estos momentos o de lo contrario pasaremos a revisar las preguntas que ya figuran en el chat tenemos una consulta por parte del señor Juan José Arevalo donde indica sobre el tema de registros para la trazabilidad ¿existen modelos de formatos para usar? sí como les dije nosotros manejamos estas guías o estos manuales de trazabilidad en la cual se detallan en su interior todos los registros que ustedes necesitarían para implementar la trazabilidad sí continuando con el bloque de preguntas Eliver Edante Palacios Ojeda consulta ¿se puede utilizar el sistema de trazabilidad para mejorar la calidad del mango? de ser así ¿qué aspectos son los que mejorarían? La trazabilidad de por sí nos va a ayudar a mejorar todos los aspectos dentro de cualquier cadena productiva ¿no? tener en cuenta la trazabilidad nos va a ayudar a mejorar la calidad en realidad sí porque vamos a tener un mayor manejo o un mejor manejo de cómo es que se están realizando las actividades en torno al cultivo ¿no? entonces al poder registrarlo obviamente tiene que haber una responsabilidad de que todos los en el caso de productores ¿no? puedan incluir esta información en todos los registros sé que es un poco complicado a veces mantener al día los registros sobre todo si se manejan cantidades grandes de producto ¿no? pero poco a poco la gente se tiene que ir adecuando ¿no? diciéndole toda esta importancia la trazabilidad pues puede ser manejada para que nos ayude a mejorar la calidad y en todo caso reconocer ¿no? si el producto en este caso es mango está siendo manejado de la forma correcta o de acuerdo a los estándares que se solicita listo muchas gracias Ana Lucía tenemos una consulta que se repite por parte de dos participantes es para poder calificar al programa de trazabilidad o para poder aplicar a este ¿se debe contar con certificación orgánica o es necesario contar con este tipo de certificación? bueno en el caso del programa de trazabilidad que manejamos en PROM Perú nos estamos si enfocando mucho en la parte de lo orgánico ¿no? de las certificaciones sostenibles definitivamente como les comenté uno de los requisitos es que la empresa cuente con un certificado orgánico o que esté por renovar su certificación ya de todas maneras pero no significa que ustedes no puedan implementar su trazabilidad o sea la trazabilidad si bien nosotros como PROM Perú nos enfocamos en la parte orgánica ustedes pueden utilizar estas herramientas que le estamos brindando para implementar la trazabilidad de sus empresas así no tengan una certificación ¿no? con eso se van a dar cuenta que manejar esta trazabilidad les va a brindar mucha facilidad a lo largo de todos sus procesos o incluso con sus ventas y ya para la última consulta Ana Lucía indica el señor Wilfredo Godoy si aplica también para conglomerados o solo para personas individuales el tema de trazabilidad la trazabilidad en el caso del programa nosotros nos enfocamos más en conglomerados o en grupos de productores asociaciones cooperativas ¿no? como les mostré en la lámina de los avances la mayoría son empresas que trabajan con productores ¿no? casi el 90% trabajan con productores entonces sí nos enfocamos en ese aspecto pero igual ustedes pueden implementar la trazabilidad si así sea una empresa individual no hay ningún problema ¿no? todos los registros al final mientras se adecúen al cultivo o al tipo de proceso pues podrán ser utilizados listo Ana Lucía muchas gracias no sé si nos da el tiempo para una consulta más igual señores si es que alguna consulta o duda no es resuelta en este bloque tienen el correo de contacto de Ana Lucía para que le pregunten directamente como ella indicó en la presentación está dispuesta a responder todo tipo de consultas relacionadas a los temas de trazabilidad una consulta que hicieron hace unos minutos Ana Lucía y ya para culminar es ¿la empresa debe tener algún estudio ambiental para optar por esta certificación? por una certificación o por el programa si estamos hablando del programa no tiene que tener ningún estudio ambiental ya simplemente tener la certificación orgánica y si tú quieres optar por una certificación que ese es otro tema en paralelo digamos me parece que para las certificaciones orgánicas no se necesita un estudio ambiental quizás alguna otra certificación sostenible te puedan requerir pero en el caso de orgánico no y nosotros en el programa tampoco solicitamos tener un estudio ambiental Listo Ana Lucía muchas gracias creo que ya estamos con la hora y ya estaríamos cerrando con el bloque de preguntas igual una vez más reiterarle a los participantes que de tener alguna consulta puntual que no haya podido ser absuelta en este bloque por favor hacérselos llegar al especialista quien estaba en estos momentos en pantalla mostrando su correo de contacto agradecerle una vez más Ana Lucía por la presentación de hoy agradecerle a todos ustedes por su participación y por su presencia en este webinar y ya estaríamos cerrando la sesión de hoy les agradecemos y que tengan muy buenas tardes y ya estaríamos en este webinar y ya estaríamos en este webinar Gracias.